Youtuberos, acá tenemos varios iconos que corresponden a revista o cómics de los superhéroes y otros géneros y en este ordenador no podemos ver la cara principal de la foto o del cómic y si solucionamos este problema, las miniaturas de esta revista de cómic así las deberíamos ver en nuestro ordenador los cómics de revistas y tvos están en archivo.cbr y ahora vamos a aprender como solucionar este problema instalando un sencillo programa llamado cbxchel que viene en forma de libritos pulsamos sobre él y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre cbxsetup.exe pulsamos sobre NEC aceptamos el acuerdo de licencia NEC finalizar aplicar y ok y ahora ya podemos ver las miniaturas o vistas previas que antes no podíamos ver así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar cbxchel y este link para aprender como convertir un disco duro externo en interno y este link para aprender como lubricar los ventiladores de tu ordenador y este link para aprender como poner una vista previa en Winrar para verlos a simple vista es un lugar de contacto y este link para la información